Hola, en este video veremos cómo añadir una tarjeta regalo vainilla a Paypal. Para añadir una tarjeta regalo de vainilla a su cuenta Paypal, primero debe iniciar sesión en su cuenta Paypal utilizando sus credenciales. En la sección de monedero, seleccione vincular una tarjeta o banco a su añadir tarjeta regalo de vainilla a su cuenta Paypal. A continuación, verifique su tarjeta si Paypal se lo exige. Para transferir el saldo de su tarjeta regalo vainilla a su cuenta Paypal, seleccione añadir dinero a su cuenta en su monedero. Ahora elige tu tarjeta regalo link e introduce la cantidad que quieres transferir. Si te ha resultado útil este video, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal.